...solución a sus problemas de audio. Le damos la palabra a la congresista Carmen Núñez. Dos minutos. Gracias, señor presidente. Le presento mis saludos y por su intermedio al presidente del Consejo de Ministros y Gabinete. En medio de la crisis que vivimos, es importante priorizar la vida y la salud, tal cual usted, señor premier, ha planteado en su discurso. Pero estas medidas deben ser responsables y justas, en donde se atienda a los más vulnerables. Necesitamos urgentes EPP, oxígeno y medicamentos, porque es triste comprobar que en medio de esta pandemia los más afectados son los que menos tienen. Señor presidente, primero debemos atender la salud y la vida, para que podamos ejecutar nuestras proyecciones de una salud, de una educación inclusiva y una reactivación económica, tal cual será en lo de todos los peruanos. Por eso, señor presidente, sabemos que esta pandemia ha afectado a nuestros estudiantes, y por ello, el Ministerio de Educación tiene un compromiso con los miles de estudiantes a nivel nacional, con la entrega de los tablas. Nuestros alumnos necesitan una explicación, con qué medios digitales van a concluir el año escolar, que casi está perdido. En ese sentido, solicito que nos diga cuál será la fecha de entrega de estos recursos, para que nuestros alumnos aprovechen lo que queda del año escolar. Señor presidente, en las proyecciones de reactivación económica, el Estado ha implementado los programas de reactiva 1 y reactiva 2. Sin embargo, estos programas no llegaron a los microempresarios, solo llegaron a las grandes empresas. Por eso pregunto, señor presidente, ¿dónde quedaron los microempresarios textiles, de calzado, de cuero, de entre otros empresarios de la región de Libertad y de muchos, los cuales sin ningún beneficio tuvieron por parte del Estado? ¿Qué programa lanzará el Estado para reactivar realmente la economía de los verdaderos microempresarios que generan trabajo a más peruanos? En esta pandemia ha sido evidente el ponderante papel de nuestros amigos agricultores, que gracias a su importante trabajo, nuestro país fue abastecido con productos agrarios. Pero yo pregunto, ¿a costa de qué, señor presidente? Nuestros agricultores seguieron obligados a vender su producción a comerciantes intermediarios. ¿De quiénes recibieron precios? Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra congresista...